¡Hey! Bienvenidos Pancseros, aquí en un nuevo episodio de FIFA 15 modo jugador. En último episodio nos quedamos donde fuimos eliminados de la Copa MLS y fue una cosa muy triste, perdimos contra estos idiotitas del Colorado. Y antes de empezar el partido del día de hoy, Pancseros, más bien de hacer lo que tengamos que hacer en el episodio del día de hoy, quiero decirles que últimamente he revisado los comentarios en lo que va de la temporada y la verdad es que siento que a ustedes, Pancseros, no les convence mucho el hecho de que estoy aquí en Chicago y mientras vamos a simular el partido para adelantar esto y que sea más rápido, a varios de ustedes no les gusta el hecho de que estoy en Chicago, Pancseros, y la verdad, analizándolo un poco más a detalle, me di cuenta que a mí tampoco. La cosa es que la MLS no tiene tanta... esa... ¿cómo se dice? Esa... anora del fútbol que, bueno, vamos ganando al LA Galaxy, ¿cuál es bueno? Este, ¿por qué no tienen adono, güey? Eso es lo que a mí me... me llama la atención. Pero bueno, lo que quiero decir, Pancseros, es que como no les llama tanta la atención ni a ustedes ni a mí que juguemos en la MLS a pesar de que Chicago es mi ciudad natal o lo que quieras, es muy diferente jugar con Chicago en básquetbol y en fútbol americano que en fútbol-sócer. Este, y aquí tenemos los objetivos, no cumplí... cumplí todos menos las asistencias y lo que yo les quiero decir, Pancseros, es que ya se acerca la temporada de transferencias. O sea, este partido contra Seattle y entonces viene la temporada de transferencias. Y si no vieron el episodio, creo, del segundo o el tercero, el coach me dijo que me iba a poner a préstamo. Pero, en pocas palabras, puede que haya una opción de que me vaya del equipo. Así que si me llega alguna oferta, Pancseros, para irme del equipo, la voy a tomar. Para ver si eso hace la serie un poco más interesante, un poco más abierta, a otro nivel. La verdad no me importa qué equipo sea, al menos mientras sea de Europa está bien, ¿no? Este, pero voy a tomar esa oportunidad. Si hago bien en estos dos últimos partidos, eso aumentaría mis chances de irme del equipo. Y lo hago por ustedes, Pancseros, porque si no les gusta la serie a ustedes o la manera en que la manejo, entonces, qué chiste. Así es como yo lo veo. Y si después, si digamos que eso pasa y aún así le sigue sin gustar, o la serie solamente no sale de ahí, de este agujero en el que está, entonces lo que puedo hacer es, puedo hacer lo que hice con la serie de Minecraft en su tiempo. Dije, ok, esta serie es de prueba y la siguiente es la serie, la buena, sabor ranchera o mera, mera, sabor ranchera. Bueno, Pancseros, nada más para decirles eso, y este, y vamos a jugar el partido. Finalmente me toca jugar, y si me voy, si me va bien, entonces podemos irnos del equipo. ¡Eh! Bueno, Pancseros, estamos aquí, sobre tomar la revancha contra estos cuates por habernos eliminado, y de eso me voy a encargar yo, tantas veces pude anotar contra... ¡Uh! ¡Uh! ¡Quedo solo, quedo solo! Primera jugada, primera jugada. ¡Ah! Me recorté mal. Y también otra razón por la que, o más bien por lo que me quiero ir, Pancseros, o porque, o por, por lógica, no es más lógica que otra cosa. En la MLS no es tanta la competencia. No es, no le, no es, no se siente la pasión del fútbol, ¿sí me entienden? Todavía en México, cuando jugué con las chivas en FIFA 14, ¡Oh! Creí que era gol. Este, cuando jugué en México con las chivas era otra cosa, era... Se sentía... Ahí cualquiera, los primeros ocho eran los que pasaban, y no sé qué. Y aquí, pues, cualquiera, en pocas palabras, puede ir a los playoffs, pero aún así siempre los ganan los ángeles, entonces... Da lo mismo, Pancseros, da lo mismo. Acá, Squaw. Squaw, ¿qué haces? Acá, amigo, amigo. ¿Por qué nadie me la pasa? Gracias. Soy el único que pueda notar. Bueno, en realidad, no, pero... Eh, quítense. Es ok. Quítensela. Ayúdalo, güey, te están pidiendo ayuda. Gracias. Lo hago acá, acá, acá. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Me la llevo, me la llevo, me la llevo. ¡Pancseros, tiro! ¡Ah, la esquinita, gol! ¡Gol! ¡De Pancseros! ¡Chicago! ¡Chicago! Mira ese güey, ay sí, yo se la quito, yo se la quito. Y Pancseros dice, no. Sobre mis patas y sobre mis tacos, que están medio gatos. Pero ya me voy a poner los Nike en cuanto pueda. A la esquinita, cruzado. ¿Qué maná de tirar? Ya quisiera yo jugar así en la vida real, como mi virtual yo. Lo que sigo sin entender es por qué se mueve la portería. Se supone que está quieto. Pero bueno, uno de los tantos glitches del FIFA 15. Cuatro goles en Copa ML. Soy un malote. Un malote de nivel impresionante. Vamos, vamos, apuénse. Quiero anotarles cuatro más. Sesenta y nueve más. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistos! Inapropiado, Pancseros. Bueno, vamos a seguirle, Pancseros. Me pregunto qué equipos me querrán. Con este gol eso incrementa mis posibilidades de irme. O más bien, no tanto de irme, sino de ofertas de otros equipos. Este, estoy jugando también modo carrera o modo jugadora. Ah, ¿por qué? Modo carrera fuera de... ¿Cómo se dice? O sea, no grabo. O sea, yo solito así, en mi tiempo libre, ¿no? Y me mandaron de la segunda liga de Alemania, creo. Bueno, o sea, algo es algo. Eh, si no, prediseñada. ¡Ay, güey! Creí que se iba a meter. Pero el portero, el portero, Anto y yo aquí estoy. Quítasela. ¿Por qué no pones presión, güey? Ah, acá me tienes, me tienes, me tienes. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Y nos vamos, y nos vamos. ¡Joya! ¡Méteme una joya! ¡Méteme una joya! ¡Méteme una joya! ¡Ah, qué bien, qué bien, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ah, velocidad! ¡Me falta velocidad! No, 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 no. Bien, bien, bien. Rápido. Sí me gusta. ¡Uh! ¡Uh! Luego, tira, tira, tira. ¡Gol! ¡Asistencia, papá! ¡Qué asistencia tan más sexy le acabo de dar a este güey! ¡Ay, güey! ¿Qué me pasó con el asistido? ¡Ay, no, para allá no! ¡Para acá! ¡Para el otro lado! ¡Y luego para acá! ¡Ah, me metí en la toma como 20 veces! Pero bueno, ¿qué pase sexy? ¿Qué definición? Pase hermoso que le puse. El portal estaba esperando que la tirara yo. Y joya pa' dentro, papá. Pero el pase, el pase, güey. ¡Pues bien, güey! ¡Para eso los detuvimos en la copa! Pero bueno, ahora tengo mi primera asistencia. ¡Oh, mi primera asistencia! ¡Eh, qué buena onda! Mi primera asistencia con un gol. Si eso no me hace jugar el partido, no sé qué más lo hará. Pero bueno. Este, guítesela. Guítesela, güey. ¡Oh, atención! ¡Por favor! ¡Amigos! Tenemos el momento con nosotros. ¡Portero, portero! ¡Ay, güey! Con las patas, con la rodilla, con el músculo. ¿Quién sabe con qué la detuvo? Pero la detuvo. Este... Ah, no. Sí está bien, sí está bien. Creo que tenía 8.7, pero no era. 7.7. ¡Quítensela! Alguien, quítensela. Bien. Aunque sea, pues, este presión. Me gusta. Bien, bien. ¡Eh, güey! ¡Ah, eso qué hijos de eso! También idiotas. ¡No, no, no, no! Amarilla, no, amarilla, no. ¡Por favor! Le pone roja. ¡No, güey! ¡Qué mal pedo! Pero bueno, el bacarí y su mareo. Suena como bacalao. O sea, hace como comida. Pero bueno. Amarilla para nosotros. El tiempo sigue corriendo. Sácala, 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 sácala. ¡Eso, ese! ¡No! ¡Mam! ¿La metió de chilenita? Ah, creí que había sido chilenita. Como el de atrás, el número 13. Sí se la aventó. Creí que había sido ese. No, fue cabecito. Dije, no, mami. Mira ese güey. Yo la tomo chilenita, chilenita. Y el güey no le llegó nada. ¡Qué mal pedo! No, no, no. Nos anotan de una manera de lo más inesperado. Pero bueno. ¡Uh! ¿Dónde ibas? Te la paso. ¡Eh, árbitro! Ah, mira. Estoy ganando un montón de cosas, Pánceros. Por ser arriesgado. Por arriesgarlo todo. Por eso voy a conseguir Nikes. Mis primeros tenis profesionales. ¡Ay, güey! ¿Este güey qué está haciendo? Ya la cajeteó, ya la cajeteó. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! Me dio un ataque de repente. Me afectó mucho. Este, cambio. Sale el que anotó el gol. El Armstrong. Y entra la broca. La broca. ¿Qué es una broca? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué hinchechistoso soy! Minuto 61. 2 a 1 el partido. ¡Oh, eh! ¡Arbitro! Por favor. Se pasa de puerco, Arbitro. O sea, ¿qué es esto? ¿Una granja o qué? No, Arbitro. Por favor. Que le... Ándele. Por pendejita. Que diga. Por idiotita. No, no. Yo no fui. Yo nada más me eché la chilenita. Ah, no. Este no es. Este es el power. Que se echó la chilenita. Era el número 13. No pasó nada. Vamos. ¡Vamos! Vamos. ¡Pongan presión! Bueno. Ese güey. Ese güey. Se cree, men. Se creyó Neymar. Se creyó Neymar. ¡Ah! Ese güey se creyó Sergio Ramos. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! Me asustan, amigos míos. ¿Por qué me asustan así? Ese güey se cree, Messi. Porque trae hasta sus tenis, según es. No se le quiten, no se le quiten. ¡Otra vez! Estos güeyes, ¿cómo están haciendo tanta falta? ¡Vamos! ¡Cómo on! Apúrense, que vas a hacer. ¡Hinche árbitro! Bueno, este cuate. Rasbanco. Suena a French. Suena a Francois. Suena a French. Suena a Francois. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, portero! No se le quiten, no se le quiten. ¡Otra vez! Estos güeyes, ¿cómo están haciendo tanta falta? ¡Vamos! ¡Cómo on! Apúrense, que vas a hacer. ¡Hinche árbitro! Bueno, este cuate. Rasbanco, sis. Suena a French. Suena a Francois. Suena a French. Suena a Francois. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, portero! ¡Ontoy, ontoy, ontoy! ¡Acá, portero, acá! ¿Tienes, güey? Luego, cabecea, cabecea. ¡Bien, bien! Luego... ¡Ah, acá! ¡Espacio abierto, espacio abierto! ¡Uh! ¡Ah, me lastimé! ¡Me lastimé! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Mogroso calambre, güey! ¡Otra vez! ¡No! ¡Estoy chillando en medio de él! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Durante la temporada! ¡Ah! ¡Me recupero! ¡Me recupero! ¡A fuerza! ¿Me volví a lastimar o qué, Pex? ¡Ah, no! ¡No! Es que gasto mucho esta... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso qué! ¡Árbitro! ¡Por favor! ¡Por favor, árbitro! ¡Me sacó, verdad! ¡Rayos! Lo hizo para cuidarme ¡Maggie, Maggie! ¡Ah, mira Maggie! ¡Mira Maggie! ¡Mira Maggie! ¡Ah! ¡No pude! ¡Se acabó el partido! ¡Me lastimé! ¡Pero anoté un gol y tuve una asistencia! Johnson, el portero ¡Ganamos! Aunque sea Puede que este sea el último partido que jugué con Chicago A menos que sea de préstamo Ahí me voy yo Vamos a ver los highlights panceros Este, un tiro de ellos ahí primero Para empezar, ¿no? Este, luego A ver, fue ese mismo el tiro Luego yo ¿Qué hice? Ah, no es una barrida, creo Sí, sí, una barrida De ellos también Y luego, ¿ahí qué fue? Otra barrida de ellos Pero fue fallida Y luego ¡Ah! Este pase hermoso Que me burla el defensor Me pongo y tiro cruzado ¡Gol! Lo que Pero bueno Y el portero Y estos hijos de su madre No saben cómo defender Luego está ¿Qué fue? Barrida de joya Sí Buena barrida de joya Agresivo Como tiene que ser Luego joya Con la falta Creo que era falta Este, y luego ¡Uh! Me burlo a dos Y paso Al centro Joya Disparo ¡Gol! Ese fue Fue bueno Porque fue más jugada mía Que de joya Joya nada más la termino Y no es porque No crean Ah, ese sí fue un Faltónón Pero el árbitro no dijo nada Por eso me lastimó Al árbitro Pues sí, todo el mugroso partido Me patearon Por eso terminé lastimado Y ahí pelea uno contra uno Luego este güey Por atrás Bueno, estos güeyes ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué piensan? Porque si la primera tarjeta amarilla Claro que va a ser amarilla El güey ¡No, no! Pues no, es que yo soy de Chicago Y luego el gol El gol de ellos Debo admitirlo Fue bueno Y el güey atrás Echándose una chilenita Que quién sabe por qué Pero el güey se echó una chilenita Fue bueno su gol Pero no fue suficiente Para vencernos Y luego aquí Otra barrida Que el árbitro tampoco llamó No sé por qué Y luego aquí Otra barrida Esta sí fue falta Pobrecito Joya Dice ¡Ay! Mis patitas Y amarilla También para ellos Y Joya dice ¡No, no! ¡No, no! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué me lastimas? Y luego esta también Digo O sea, ¿por qué? Si se van a barrer Se barren por atrás Que no saben Que eso es amarilla Automática Pero bueno Termina el partido 2 a 1 Panceros Terminé lastimado Ese güey se está enojando ahí Vamos a ver cómo nos fue 8.4 Aumenta mi aceleración Mi resistencia Lo cual es bueno Vamos a seguir avanzando Mi resistencia Otra vez Por recorrer 3200 metros A pases cortos Más 1 De 10 oportunidades Creadas No me llegó Ningún email De que estoy lastimado Entonces es bueno Yo digo que no voy a estar En la banca Para este partido O más bien Que voy a estar en la banca Entonces Panceros Como se acabó Pues ya el partido Vamos a terminar El episodio aquí Y el siguiente Entonces va a ser El episodio En el que Probablemente descubramos Si me voy a otro equipo O no Pero bueno Panceros Entonces eso es todo Por el episodio Del día de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Por qué no Dejan sus pulgares arriba Sus comentarios O se suscriben A este hermoso canal Para ver más De FIFA 15 Este modo jugador Estoy viendo Si hay algunas botas Que pueda desbloquear Al parecer no Este Lo cual me hace triste Me pone triste Pero bueno No olviden tampoco Panceros Publicar este video Con sus amigos Amigas Perros Guacamayas Y todo lo que ustedes quieran Y nos vemos en la siguiente Panceros Gracias por ver Una vez más Bye